Hola, soy la doctora Sandra Nieto y vamos a hablar de un tema del cual me preguntan mucho en consulta, que es la rehabilitación sobre implantes, específicamente sobre las sobredentaduras. Acompáñame. La sobredentadura sobre implante es algo parecido a una prótesis total o una caja, ya sea superior o inferior, que se encajan en los implantes, quedando de esta manera estable y dando al paciente estabilidad y seguridad en el momento de hablar y comer, o sea, no se va a desplazar. La idea es que estas prótesis duren muchísimo tiempo, en promedio más o menos van a estar durando entre 5 y 10 años, pero eso depende también de cada organismo de cada paciente y de los cuidados que el paciente tenga con la prótesis y el juicio que tenga para asistir a los controles. La idea de esta prótesis es que encaje perfectamente en los aditamentos de los pacientes, hagan de cuenta como un empate macho-hembra, haciendo que se ancle y no se suelte y quede estable. Esta debe apoyarse mínimo en dos implantes y máximo en cuatro. Para limpiar la sobredentadura la vamos a retirar, vamos a hacer higiene en la zona de los implantes con un cepillo suave para que todo quede muy limpio y no se acumule placa entre el implante y la encía y posteriormente vamos a tomar la prótesis y vamos a cepillar o vamos a limpiar con un cepillo de dientes y crema dential y la vamos a ajuagar muy bien. Es importante realizar una buena higiene oral antes de dormir, ya que en este momento salivamos menos y esto hace que estemos menos protegidos contra la caries y la enfermedad periodontal. Es más, es mejor en la noche retirar la prótesis y dejarla en agua con unas pastillas desinfectantes para que ésta se desinfecte y los tejidos nados descansen de la sobredentadura durante la noche. Puedes dejarme tus datos por mensajes internos en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok o llamar y escribir un mensaje por WhatsApp al 310-246-8342 y te contactaremos para agendar tu cita. Espero que hayas resuelto alguna de tus dudas respecto a este procedimiento. Si quieres preguntar algo o tienes algún tema que quieras tratar, déjalo en la caja de comentarios. Cada ocho días voy a subir contenido nuevo sobre cirugías orales, maxilofaciales y nuevas tendencias en el mundo odontológico. Sígueme en mis redes sociales que aparecen en la pantalla. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos y no olvides suscribirte. Gracias por tu tiempo. Soy Sandra Nieto, tu cirujano maxilofacial.